En esta oportunidad estamos haciendo una entrega del grupo Corazones Solidarios de Zacatecoluca. Este grupo lo hemos conformado de personas que están en el exterior, tanto en Estados Unidos, España e Italia. Y en esta oportunidad traemos el donativo de $1,338. Le hacemos la entrega, hermana. Yo agradezco a usted que ha venido hasta aquí, trazer esta oferta, esta donación, que solo Dios sabe cuánto necesitamos para pagar los empleados. Son ocho empleados que cuidan de estos ancianos y nosotros quedamos así un poco aferridos porque tenemos que pagarlos, porque ellos assisten con mucho cariño. Y este dinero, ciertamente ustedes van a recibir el dobro de lo que donaron y serán días de bênción y salud para cada uno de ustedes. Y después que voy a depositar este dinero en el banco, porque así tiene que ser, y voy a mandar el báltio porque así el Samuel va a entregar a ustedes. Espero que otras personas se asocien a este grupo de Corazones Solidarios, que aquí están nuestros vejitos a espera del cariño y de la oferta voluntaria de cada uno de ustedes. Muchas gracias, que Dios los bendiga abundantemente. La invitación está hecha a que tú te puedas unir a este grupo, verdad, para que podamos ayudar a estos ancianos que están en el abandono. Y ya que se les hace muy difícil mantener el asilo de ancianos a las hermanas que están encargadas. Así que únanse y con su ayuda vamos a hacer mejores cosas. Bendiciones.